Vamos a ir a un evento más en la vida del apóstol San Pedro, vamos a crecer un poquito en esta biografía, no se va a poder contar todo porque es una biografía muy amplia la de Pedro, pero en algunos detalles, algunos sucesos podemos detenernos para poder crecer en la fe del Señor. Así que yo los voy a llevar hoy a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo cuatro, vamos a ir a los versos treinta y cinco al cuarenta y uno. San Marcos capítulo cuatro, versos treinta y cinco al cuarenta y uno. Esto, un suceso más en la vida de Pedro. ¿Qué es lo que nos puede enseñar? A esto lo hemos titulado La Primera Tempestad. Ya, yo a esta serie, ustedes van a decir, pastor, ¿y cómo se llamaría la serie? La serie yo la titulé hace un tiempo atrás, Pedro, la roca y el mar. Ese es el título que yo le di a esta serie de temas. Y hoy vamos a ir al mar. Vamos a ir al mar. Verso treinta y cinco, capítulo cuatro de San Marcos. Este suceso, ustedes lo conocen de memoria. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y una vez despedida la multitud, se lo llevaron al maestro, a Jesús, tal como estaba en la barca. ¿Cómo estaba Jesús? La buena pregunta, ¿no? También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la barca, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces, cesó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Todos los discípulos decían que confiaban en Jesús. Todos los discípulos mostraban, de alguna manera, en su actitud, una cercanía hacia el maestro. Pedro había tomado el liderazgo. Pedro, de alguna manera, había ganado la confianza del grupo. Y si ustedes quieren notar algo, van a encontrar que en los evangelios, siempre que se menciona a los discípulos, al primero que se lo menciona es a Pedro. Pedro, qué interesante, este punto es muy importante, ¿por qué? Porque Pedro siempre, de alguna manera, está liderando. Pedro, de alguna manera, está sirviendo. Pedro, de alguna manera, está ofreciendo su servicio. No tengo ninguna duda que la barca que usaron era una barca de la empresa de Pedro. Así que Pedro estaba atento al servicio del Señor, dispuesto a darle todo lo que tenía al maestro. Y obviamente, esto contagia. Cuando hay una persona que está tomando el liderazgo, cuando hay una persona que está caminando en pos de Jesús, cuando hay una persona que toma iniciativas a ese nivel, el resto, más o menos, se va contagiando. Pero, ¿por qué Pedro va a ser el único en servir? Yo también puedo servir. ¿Por qué Pedro va a ser el único en ofrecer su barca? Yo también puedo ofrecer la mía. Posiblemente, Jacobo y Juan también querían ofrecer la suya. Pero Pedro, siempre, de alguna manera, estaba a la vanguardia del servicio. En todo sentido, aún cuando hablaba, el primero en abrir la boca era Pedro. Y esto es lo maravilloso de estudiar la personalidad de Pedro. Pedro, por momentos, Pedro se siente muy seguro de sí mismo. Siendo pescador, siendo conocedor de las aguas, Pedro sabe cómo funciona el mar. El que vive en el mar sabe cómo funciona el mar. Aunque todo el mundo dice, el mar es traicionero, pero el que vive en el mar sabe cómo funciona el mar. Bueno, por lo menos, eso es lo que nosotros pretendíamos conocer cuando éramos chicos con mis hermanos. Y eso nos daba cierta seguridad porque éramos conocedores del mar. Nosotros desde pequeñitos nos criamos, mi familia, mis hermanos, mi hermanita Eivis Mayor, mi hermanito Abel, que están aquí, mi hermana Eivis y mi hermano Abel, están aquí. Y a todos nosotros nos criamos frente al mar y dominábamos el mar en la ciudad de Buenos Aires, allí un pueblecito cercano, un balneario cercano a la ciudad de Trujillo, donde nos criamos. Allí crecimos curtidos por el sol y conocíamos el mar. Sabíamos cuándo podíamos correr olas. Nosotros ni siquiera necesitábamos tablas para correr una ola. Y éramos avesados con el mar porque creíamos que conocíamos el mar. Y cuando el mar levantaba esas olas grandísimas, nosotros corríamos esas olas a pechazo limpio. ¿Alguna vez has corrido una ola a pechazo limpio? ¿Saben cuál era la competencia? La competencia era quién lograba llegar hasta la orilla, desde el fondo, con una sola ola. Y se levantaba la ola. Y yo me metía y yo sabía cuando la ola trepaba y estaba a punto de reventar para poder quedar así, erguidos, de tal manera que bajáramos con la ola y la ola nos llevaba hasta afuera. ¿Saben? Es la sensación más hermosa que se puede sentir. Correr olas a pecho limpio. ¡Ahí viene! Aquí están mis hermanos. Claro, pero el mar es traicionero. Cuando tú corres olas, tú puedes sentirte un profesional de las olas. Pero tú no te puedes jugar con el mar porque el mar siempre es traicionero. En el momento menos pensado, te estás ahogando. Por eso nos dicen los gatos a los alzares. Porque por lo menos siete veces en mi vida, me salvé de ahogarme. Estaba a punto de dar el último glup. ¿Por qué? Porque el mar es traicionero. Cuando tú pretendes conocer el mar, ten cuidado. Satanás muchas veces quiere pasar su mano negra y utilizar lo que tú pretendes conocer también como una herramienta para probar tu fe, tu confianza. Saben chicos, en el momento de las tinieblas, en el momento de la desgracia, en el momento más difícil de la vida. Cuando la mano negra, cuando la mano negra pasa sobre tu vida, es donde se ve quién verdaderamente eres tú. Es donde en la prueba, es donde esa fe, esa confianza que dices tener en Jesús, demuestra si esa confianza, esa adhesión, esa relación que tienes con Cristo es veraz o no. O es simplemente presunción, presumiste tener fe, pero llegó la prueba y bajaste los brazos, te rendiste, te ocultaste detrás de tu yo. Y sabes qué, la caída es mucho más profunda. El mar es traicionero. Las muchedumbres de gentes son traicioneras. Lo que hace el montón no necesariamente es lo correcto. Lo que practica el montón no necesariamente es lo mejor. Hoy se usa mucho la palabrita comercial. Todo lo que es comercial, no necesariamente es lo que tiene esencia, profundidad. No, no. Ten cuidado con el mar. Ten cuidado. Tienes que tener confianza en uno solo. Y su nombre es Jesús. Jesús, esta tempestad se levantó. Cuando la tempestad se levanta, ya, Jesús está en la barca. Jesús está cansado. Jesús está agotado. Jesús ha pasado todo el día, toda la semana enseñando. Jesús ha sacado sus mejores enseñanzas. Les ha enseñado a sus discípulos el poder de una semilla sembrada en el corazón. Ha mostrado, Jesús, valores absolutos. Les ha mostrado doctrina. Les ha enseñado a los discípulos que la confianza en Dios es lo único que puede permanecer. Que la verdadera riqueza se encuentra en entregar la vida a Dios y vivir los valores divinos y pegarse a Jesús. Y ellos lo han aprendido. Ha hecho muchas cosas el Señor. Ha curado enfermos. Ha sanado leprosos. Ahora Jesús está agotado. Está cansado. Porque Él cuando vino a nuestra arena para hacerse uno como nosotros, pero no era uno de nosotros. Hay una gran diferencia. Cuando Él vino a nuestra arena, entonces Él también se agotó. Y estaba exhausto, agotado. Así como a veces terminamos los pastores después de atender a tanta gente. Una cosa es trabajar con plástico. Otra cosa es trabajar con madera. Otra cosa es trabajar con cemento. Pero otra cosa más profunda y más complicada es trabajar con cerebros. Cada cerebro humano, cada persona humana, en su personalidad, en su carácter, en sus luchas de temperamento. Es un mundo. Y los pastores estamos permanentemente, permanentemente, permanentemente. Parecemos bomberos muchas veces apagando fuegos. Y encima para colmo. Mejor no lo digo porque si no se van a poner a llorar los pastores. Los criticamos. No somos perfectos. Somos tan seres humanos como tú. También lloramos. Hoy, en el Día de la Madre, yo también lloré. Recordando a la mía. No somos superhombres. Jesús también se agotó, se cansó. Eran tantos problemas, tantas luchas. Jesús, que todavía leía la mente de las personas. Cuánto dolor para el Maestro. Estaba exhausto. Exhausto. Cansado. Los discípulos lo miraban al Maestro. Seguramente le echaban airecito. Y dijeron, Maestro, es hora de descansar. Y Jesús dijo, sí. Vamos, hijos, vamos. Vámonos del otro lado. Y lo agarraron al Maestro. Imagínense ustedes. Pedro. Santiago. Jacobo. Juan. Vamos, mi Maestro. Lo acomodaron en un lugar de la barca. Y el Maestro estaba así. Cansado. Cansado. Tenía sueño. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y entonces se acomodó en ese cabezal de la barca. Si de cuero o de hierro, no sé. Allí se acostó el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que no tiene dónde dormir. Se acuesta. Exhausto. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque nos sirvió. Porque nos dio los milagros que solamente Él puede dar. Y ahí se acostó el Maestro. Y empezó a dormir. Mientras los discípulos en la barca seguramente recordaban lo que había sucedido. Las enseñanzas que Él había dado. O tal vez no. Porque a veces algunas personas aprovechan que el Pastor está descansando. Que el Pastor está dormido. Para justamente a veces criticar o para justamente discutir entre ellos las cosas que les interesa. ¿Quién será el mayor? ¿Quién va a liderar? ¿Quién va a tomar el control de esto? ¿Quién? ¿Quién de nosotros somos los más capos? ¿Quiénes somos los más capos? ¿Los más talentosos? ¿Quién va a ocupar ese lugar? Y allí parecía todo en calma cuando empieza el viento a soplar. Jóvenes, hermanos, las olas que se levantaron eran olas extrañas. El viento que sopló fue viento extraño. Las olas empezaron a cubrir y a llenar la barca. Los apóstoles preparados, conocedores de la pesca, sabedores del mar, se dieron cuenta de que el peligro que venía era terrible. Ahora había que poner en práctica todo el conocimiento que uno mismo tiene. Eran los handyman del mar. Pedro dando órdenes, allá, Juan, Jacobo, Felipe, mira, allá, ya, ¿dónde estaba? Judas no hacía nada, ¿sabes? Judas de todos era el perezoso, el que no hacía nada, el que aprovechaba. Estaban a punto de hundirse y Judas sabía a dónde poner la cabeza. Se escondía, se agarró del mástil y agarró y amarró la bolsa de la plata. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Ese era Judas. Trabajaron toda la noche y no podían más, no podían más. Estaban adoptados. Andrés le dice a Pedro, Pedro, Pedro. Judas temblaba. Ay, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Cuando llegue esa noche, te aferras de lo que más amas. Agarras lo que más quieres. Mi pregunta es, ¿ellos sabían que Jesús estaba en la barca? ¿Y no decían que confiaban en Él? ¿Y no sabían que Jesús está en la barca? A pesar de lo que son, si Jesús está en la barca, la barca, nunca se va a hundir. Se olvidaron. Se les chispoteó. Se les traspapeló la doctrina. Se les confundió la fe. Se ensimismaron. El que decía que era Superman, ya no era Superman. El que decía era el hombre araña, ya no era el hombre araña. Se dieron cuenta que esas altiveces de espíritu, esas filosofías, son débiles. Y se van. Se deshacen. Y ahora, ¿quién nos podrá salvar? ¡Pedro! ¡Nos morimos, Pedro! Pedro, igual que ellos. Ya Pedro seguramente estaba pensando en cómo sería su funeral. Menos mal que un rayo iluminó. Cayó el rayo. Y cuando el rayo iluminó, el único que estaba descansando en paz era él. Era él. Y allí lo vieron. Allí lo vieron. Allí vio Pedro al maestro. ¡El maestro está aquí! ¿Y dónde iba a estar? ¡El maestro! Y yo creo que Pedro se soltó del mástil. Fue medio nadando dentro de la barca. ¡Maestro! ¡Maestro! Como llamándole la atención. Si él estaba durmiendo. Si Jesús está en la barca, la barca no se va a hundir. Como llamándole la atención. ¡Maestro! ¿No te das cuenta que perecemos? Evalúa esa pregunta. ¿Le van a decir al dueño del mar? ¿Le van a decir al dueño del universo? ¿No te das cuenta que perecemos? Si Jesús está en tu barca, no vas a perecer. ¿Qué te pasa, Pedro? Y Jesús se levanta y dice Muchachos, todos estaban allí como pollitos mojados. ¿Ustedes han visto un pollito mojado? ¿Han visto un gatito mojado? ¿Han visto? ¡Asustados! Y se levanta el poderoso de Israel y se levanta el rey de reyes, el señor de señores, el alfa y la omega, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Se levanta el logos. Se levanta el logos. Y dice ¡Calla! ¡Einmudece! Y el ruido que era ¡Calla! 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 Escuchen. Ese calle inmudece no solamente fue para el mar y para el viento. Ese calle inmudece también fue para esos quejones para Pedro y sus amigos. Escúchalo. Mira lo que dice el señor. Y levantándose verso 39 reprendió al viento y dijo al mar ¡Calla! ¡Einmudece! Entonces cesó el viento y sobrevino y sobrevino una gran calma. Y Jesús viene y hace la pregunta ¿Por qué estáis así amedrentados, muertos de miedo, mostrando mostrando una falta de fe indescribible? ¿No estoy yo aquí? ¿No soy yo acaso tu camino, tu verdad y tu vida? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Por qué? Mira lo que dice ¿Cómo? ¿No tenéis confianza en mí? Y entonces sintieron un gran temor y se decían uno a otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es él? ¿Quién es él? es él? Te pregunto ¿Él está en tu barca? ¿Él está en tu barca? ¿Han venido vientos? ¿Ha venido tormenta a tu vida? ¿Te has desesperado? ¿Has pensado que morías? Pero él está en tu barca? Escucha si él está en tu barca no temas en paz en paz él está en tu barca déjalo allí aunque parezca que está durmiendo déjalo allí él está en tu barca y tu barca no se va a hundir ahora si él no está en tu barca tienes que tomar la decisión de invitarlo a venir a tu barca tiene que Jesús estar allí allí en tu barca esa decisión nadie la puede tomar por ti es tu decisión pero una cosa te digo la única forma de que tengas paz en medio de la tormenta es que Jesús esté en tu barca invítale a venir esta semana muchos tendrán la oportunidad de hacerle a Jesús esta invitación cuando Jesús llega tu barca entonces pueden venir las tormentas puedes soplar los vientos pero tu casa anclada en la roca no caerá hay un viejo canto que yo canté aquella vez que vine aquí a la universidad hace 21 años atrás cuando yo tenía apenas 35 añitos de edad esta canción tal vez alguno de ustedes la recuerde cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real el señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta cuando lloras las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real el señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta tú la conoces cántala conmigo puedes tener que un pasos de la de la bomba la vida en la salida a tu pasas un mandal en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Vamos a hacerlo a capela, a capela. Puedes tener... En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Ponte de pie, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias Señor, porque aún en esta vida de altos y bajos, momentos difíciles, momentos de temor, tú siempre estuviste en la barca de Pedro. Solamente que Pedro tenía que aprender a entender que si tú estabas allí, su barca jamás se hundiría. Así Señor, a veces en nuestras vidas vienen tormentas. Ayúdanos a comprender, a confiar, de que aún en medio de esas tormentas, si tú estás en la barca de nuestro corazón, nuestra barca no se hundirá jamás. Solamente son momentos que tú utilizas para afianzar nuestra fe, para enseñarnos un camino, una verdad y un lugar en el cual podemos tener vida y paz. Gracias, gracias por tu presencia en nosotros, bendice nuestra semana, esta semana será maravillosa. Esperamos grandes frutos para la vida eterna. Llévanos con bien a casa, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén. En paz. Llévanos con bien a casa, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.